¡Vamos! ¡Vamos! Pero si no me hice la enviada de esta... ¡Aguante! ¡Aguante el portón! ¡Guante el chaco! ¡Ey! ¡Este es una hija de mierda! ¿Vos me decís para marcar? ¡Avisame! ¡Aguante! ¡Vale! ¡Vale, despacio! Vos me decís para marcar? Avisame nomás ¿Esta no? Avisame nomás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pueso de mierda que son cuatro! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video